Bienvenidos. Hoy estudiaremos cuáles son las barreras primarias o externas de protección de nuestro sistema inmunitario. ¡Vamos a ello! Como vimos en el vídeo anterior, los mecanismos de defensa en específica actúan de forma idéntica ante cualquier patógeno que intente entrar o ya se haya introducido en nuestro organismo repetidas veces. Recordemos que sus características son que tiene una acción rápida no necesitando un contacto previo con el agente extraño para producirse y la respuesta no dejará una memoria inmunológica que recuerde al agente patógeno para volver a luchar más eficazmente contra él. Los mecanismos inespecíficos constan de dos tipos de barreras, las primarias y las secundarias. Vamos a estudiar más a fondo en qué consisten. Empezaremos con las barreras primarias. Las defensas externas o barrera primaria son la primera línea de defensa del organismo e impiden que entren sustancias y agentes extraños. A su vez pueden ser de varios tipos, barreras físicas, mecánicas, químicas y microbiológicas. Las barreras físicas lo constituyen la piel y las mucosas. La piel, en su capa más externa o epidermis, tiene un epitelio estratificado con un estratocórneo en su superficie. Posee capas de células queratinizadas e íntimamente unidas entre sí, no dejando espacios intercelulares lo que resulta una muralla infranqueable. Este estratocórneo se desescama intermitentemente eliminando células muertas permitiendo que los microorganismos se eliminen también con ellas. Las mucosas son orificios y cavidades que encontramos en el interior de párpados, posas nasales, boca, tubo digestivo, en el aparato respiratorio, aparato urinario y en la vagina. Están tapizados por un epitelio no queratinizado llamado mucosa, rico en glándulas cuyas secreciones o mucus eliminan los agentes extraños arrastrándolos hacia el exterior. Las barreras mecánicas impiden el paso de microorganismos y favorecen su expulsión. Es el caso de los cilios de las células epiteliales de las vías respiratorias, que ayudados por el mucus que protege la mucosa arrastran los elementos extraños. Las lágrimas, el movimiento intestinal o la orina también ayudan a eliminar los microorganismos al exterior. En las barreras químicas encontramos sustancias como la saliva, lágrimas y mucosida nasal, que producen la enzima lisocima, que destruyen los proteoblicanos de la pared bacteriana. También se encuentra en gránulos de monocitos y neutrófilos. En la piel encontramos glándulas sebáceas que producen ácidos grasos y ácido láctico, que hacen descender el pH, impidiendo la proliferación de microorganismos. Y además, impermeabilizan la piel. El ácido clorídico de los jugos glásticos protege el estómago de los microorganismos que puedan contener los alimentos que ingerimos. También actúan de protección las sales biliares y enzimas proteolíticas pancreáticas. En la vagina se producen también secreciones ácidas que impiden el desarrollo de los microorganismos. Las beta-defensinas son péptidos segregados por leucocitos y células epiteliales de muchos tipos, como por ejemplo, las de la lengua, la piel, la córnea, las glándulas salivales, los riñones, el esófago, las vías respiratorias, etc. Su acción es perforar la membrana plasmática de los microorganismos. Existen además unas barreras microbiológicas. La flora saprófita que convive con nosotros de forma natural en nuestra boca, en la piel, en el intestino, en la vagina, también tiene una acción protectora. Directamente limitan la colonización de patógenos por un mecanismo de competición por nutrientes y hábitat. Las bacterias de la flora secretan sustancias que modifican el pH acidificando el medio, lo que dificulta la proliferación bacteriana y producen bacteriocinas que inhiben el crecimiento bacteriano. Seguiremos estudiando el sistema inmunitario en los siguientes vídeos. Puedes verlos en nuestra página web de Aprenden Casa de la Región de Murcia o en nuestra cuenta de YouTube. No os los perdáis. ¡Hasta pronto!